La devastadora fuerza de varios tornados arrasó todo a su paso y dejó, de momento, un balance parcial de al menos tres personas muertas y cientos de afectados. La magnitud del desastre se percibe mucho más con el paso de las horas. Hoy el gobernador de Kentucky hizo un recorrido por algunas de las áreas afectadas. En vecindarios como este no quedó una sola casa en pie. Las ráfagas de viento destruyeron viviendas, locales comerciales y tiendas. Esta vecina trata de ayudar a una familia que quedó atrapada debajo de su vivienda. Milagrosamente lograron salvarse, pero su hogar desapareció en solo minutos. Los residentes de las áreas más afectadas tratan, entre todos, de apoyarse unos a otros. Recogen lo que pueden y buscan entre los escombros lo poco que les quedó. Este hombre relata los angustiosos momentos que vivieron mientras el tornado arrasaba todo a su alrededor. Los expertos dijeron que los tornados fueron incluso más fuertes de lo que habían pronosticado. Mientras decenas de familias que lo perdieron todo en cuestión de segundos siguen hoy tratando de recuperarse. Las autoridades recorren las zonas de desastre y cuadrillas de trabajadores restablecen poco a poco el servicio eléctrico. Pero para muchos el regreso a la normalidad será aún una larga batalla.